Música Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música Con la presencia del Intendente Municipal Aníbal Rapalini, el Subsecretario de la Producción Médico Veterinario Jorge Cereceda, funcionarios municipales, concejales, miembros de AMAR y público en general, quedó inaugurado el Centro de Bromatología y Sanidad Animal. Sí, así es. El día de hoy estamos inaugurando el Centro de Bromatología y Sanidad Animal, que desde este lugar se van a llevar a cabo todo lo que es las castraciones de tanto de los perros como de los gatitos. También vamos a vacunar los perritos de rabia. Y se van a hacer las jornadas de capacitación en lo que es la manipulación de alimentos. Con respecto a las castraciones, acá está el equipo que me acompaña, que son el cirujano Luis Centenaro y Adrián Ábalos, que son ayudantes, que son los chicos que realizan las cirugías. Lo realizamos en forma gratuita, los días martes y jueves por horario de la mañana, así que todas las personas siempre pueden llamar y solicitarnos los turnos. Bueno, estamos muy contentos porque la verdad está muy bonito el quirófano, además cuenta con una calefacción, que eso lo que nos permite es que los animales tengan una salida de anestesia mucho más rápido y mejor, así que son todas mejoras que se han hecho para que las cirugías sean exitosas. Sí, hace un par de años que estamos en el servicio, y bueno, esperando los que vengan a traer sus animales para castrar. Nosotros estamos los martes y los jueves de 8 a 12, pueden venir acá personalmente a sacar un turno, o bien llamar al 421.000, que es el área de bromatología, y nosotros tenemos conexión directa con las chicas de bromatología, y vienen, es un ratito, y a la hora más o menos, vienen a buscar el animal y se lo llevan castrado. Es un servicio totalmente gratuito, y también lo pueden hacer en cualquier otra veterinaria, si quieres que quieran. Si bien hay muchos animales en Maipú, y en el partido de Maipú, se está haciendo un buen trabajo desde esta área, y dan resultados. Nosotros siempre lo que recomendamos y tratamos de educar a la gente, que los traiga antes de su primer celo, en los 6, 7, 8, 9 meses de vida de la hembra, para así la podemos castrar. También hacer la salvedad, que no solamente castramos hembras, sino que también se hace la castración de los machos, que también es una forma de cortar con las gestaciones no deseadas. A partir de la semana que viene, ya vamos a estar en este nuevo lugar, acomodándonos y arrancando con muchas ganas, y con mucho entusiasmo para seguir con todo este trabajo que estamos realizando hace un par de años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del Canal Bícoli, comprendido entre la laguna Cakel-Wincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales, ubicadas sobre la margen izquierda del mismo, y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos margen derecha del Bícoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del canal Bícoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Cakel-Wincul hasta aproximadamente la laguna Yerua, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad, y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno. El primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió el terraplén de 16 kilómetros, una brecha a la altura de la laguna de Yamagüida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez el agua demorada en su pasar se supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra, que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú, y desde allí el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajo. Todo lo expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. En la mañana del viernes 16 de octubre se llevó a cabo en el centro de día el festejo de los cumpleaños de los niños que han cumplido entre septiembre y octubre. Sí, todos los meses festejamos los cumples del mes, en septiembre no pudimos porque tuvimos más trabajo y abocados al desfile del aniversario de Maipú, así que decidimos postergarlo para ahora, para octubre. Y de paso entregarles el regalito a los nenes para el Día de la Madre y la Familia. Se van acostumbrados un poco a los festejos, ¿no? Todos los meses. Sí, sí, siempre, sí, sí. Lo que hicimos hoy, como algunos no tienen escuela por paro docente, en vez de hacer la colación a la mañana, decidimos hacer el festejo a la mañana, media mañana, en vez de hacerlo al mediodía como hacemos generalmente. Realmente, bueno, eso es lo que nos solicita el señor Intendente, el acompañamiento en todas las actividades que desarrolla el municipio y justamente el centro de día es un lugar que depende de la Secretaría de Salud y Acción Social. Como ustedes verán, la felicidad de los chicos, acá realmente se hace un trabajo increíble. Hay que destacar y remarcar el trabajo de Solange como directora y de cada una de las chicas que cumplen los diferentes roles. Tenemos aproximadamente 120 chicos que van de 3 a 12 años. Nosotros articulamos con el jardín maternal porque los que egresan del jardín maternal tienen el lugarcito reservado para el centro de día y quienes terminan acá, culminan con los 12 años, se van al programa en envión. Esa es la política de niñez y de adolescencia que estamos llevando adelante y no me quiero olvidar tampoco de lo que es el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos que trabaja mancomunadamente con toda la población del partido de Maipú, pero muy especialmente también con lo que es el jardín maternal, centro de día y programa en envión. Realmente destacar la labor porque acá comienzan las actividades a las 7 de la mañana, las chicas están llegando antes que ese horario y están culminando a las 4 de la tarde. Y acá lo que se hace en este lugar es desde la higiene personal, desde el aprendizaje de hábitos, desde colaborar con las tareas escolares, tenemos una psicóloga permanente en el establecimiento y después la presencia del centro en todas las actividades de la comunidad y también en las instituciones educativas. Si existe una problemática con algún alumno que se comparte matrícula con establecimientos educativos, siempre Solange y la psicóloga están presentes para colaborar. Y bueno, realmente ver los chicos ya resume todo lo que yo te puedo decir. Realmente los chicos acá vienen con gusto, con ganas. No me quiero olvidar tampoco de lo que es la parte de salud. El doctor Ramón Nogueira viene específicamente. Cada vez que solo tienen un programa de salud y viene, se acerca al centro, junto a Gladys Calderón por el tema de vacunas, por el tema de enfermedades de época. Así que bueno, realmente es una atención integral a cada uno de los nenes que vienen acá. Sí, aparte aprendemos. Día a día nosotros vamos aprendiendo con ellos. Los nenes siempre dejan una enseñanza, el cariño que nos demuestran, y es un ida y vuelta. Yo siempre digo, este es otro hogar que tienen otra familia, no suplantamos a la que tienen, pero tratamos de cuidarlos y acobijarlos como si fuésemos una familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes Felicidades El Centro de Bromatología y Sanidad Animal Se trata de una casona ubicada en San Martín y Segurola Donde funcionará bromatología y estará destinada a cirugía para realizar castraciones gratuitas de caninos y felinos De ambos sexos, análisis de triquina, sala de capacitación de manipulación de alimentos, controles e infecciones sanitarias Bueno, en definitiva es una continuidad de lo que ha hecho Aníbal a nivel de Maipú Es recuperar espacios que estaban abandonados y dar uso a la comunidad Todo esto se ha hecho con austeridad, con tiempo, se ha hecho con empleados principales Y buscando una razón de ser En una parte, por el momento va a estar funcionando la sala de cirugía Que es un quirófano apto para realizar todo lo que es el tema de castración Que uno mirando cifras toma recién la importancia de lo que es una castración Hechos estudios en la Universidad de Buenos Aires Se ha determinado que 10 parejas de 10 hembras castradas Al cabo de 7 años Evitan el nacimiento de 532.200 cachorros O sea, tomemos la conciencia de la cantidad que paren y la mitad que son hembras Y que a los 6 meses está otra vez en servicio Toma una cifra que desborda Si nosotros ya venimos hace 7 años trabajando Con un total de 705 castraciones Y uno ve todavía presencia en las calles y en los lugares Imagínense lo que hubiera sido esta población sin este tipo de políticas a largo plazo Acordemos también que las mascotas, a pesar de ser hermosas y tener entretenimiento y compañía Transmiten enfermedades Entonces esto es una forma ética, una forma práctica, económica De controlar poblaciones a nivel de una comunidad Es la única que aceptamos porque no estamos de acuerdo con la eutanasia Entonces es la que vamos a seguir proliferando y multiplicando Inclusive también acompañando a todas las entidades como AMAR Y sociedades protectoras que trabajan con el mismo fin Por otro lado también hemos aprovechado los espacios Y en otra habitación independiente está lo que estamos ahora firmando Que es la sala de capacitación Toda una serie de cursos que se han hecho a nivel de la comunidad 360 capacitados ya llevamos En lo que es manipulación de alimentos Es el manejo de toda aquella persona que trabaje procesando O transmitiendo, manejando alimentos Tome conciencia de la cantidad de enfermedades o intoxicaciones que puede llegar a transmitir Entonces con eso uno trabaja en prevención a nivel de la comunidad Y nos gastamos después en enfermedades por intoxicaciones O otras cosas a nivel de salud pública Bueno, otro enfoque más sería todo lo que se agregó al cartel Que es bromatología Que es toda inspección de esos camiones que ingresan Y todo lo que es vencimiento, inspección, etc. Se agregó salida animal Es tomar ahora conciencia de todo el control De lo que son las enfermedades que transmite el animal al ser humano Que se llaman zoolosis Bueno, venimos trabajando no solamente a nivel urbano Sino también a nivel rural Conjuntamente con la Asociación Rural y la Fundación de Astosa Haciendo vacunaciones preventivas de rabia Desparasitaciones gratuitas Aparte de todas las plazas y los lugares que se están difundiendo en estos días Además de eso vamos a trabajar intensamente en lo que es hidatidosis En lo que es leptospirosis En lo que es tuberculosis Hacer una campaña de prevención a nivel De escuelas y de zonas rurales Eso lo estamos haciendo conjuntamente con el Consejo Asesor de INTA Y seguramente con la parte educativa Sí, acá se va a hacer la parte de capacitación Y la parte de cirugías En distintos días Bueno, recordemos también que Que estamos funcionando por el momento Vamos a hacer también en Alcina y Madero Hasta que se termine de trasladar Toda la formación de oficinas acá Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video